El representante hídrico de Senami, Alberto Villalobos, se refirió a la crecida del caudal de Río Kunas y Mantaro, esto a causa de las precipitaciones registradas en el Valle del Mantaro. Hoy, el Río Kunas presentó aumento de caudal en el sector de Visobajo, con un aforo de estudios donde a causa de las lluvias el soporte hídrico podría llegar hasta los 60.95 metros cúbicos por segundo. Como en el año 2017 y en el año 2018, esto varió a un promedio de 56.37 metros cúbicos por segundo. Todos estos estudios fueron realizados en el mes de marzo. De registrarse un aumento similar o superiores, las zonas más vulnerables serían el sector de Huamancaca, el distrito de Pilcomayo, 3 de diciembre y el propio sector de Kunas. En ese momento estamos en 2.10, pero según los históricos, los niveles y caudales registrados en máximos son para febrero y marzo justamente. ¿Esto quiere decir que el Río Mantaro podría aumentar su caudal? Como estamos observando, ese 3.12 se puede volver a presentar en esa magnitud o mucho más. Mientras tanto, el Río Mantaro el pasado 31 de enero presentó un incremento de 2.84 al 3.12 metros cúbicos por segundo, el cual para inicios del año fue reportado como el más elevado. Recalcando a los vecinos no arrojar residuos sólidos en la franja ribereña, finalmente detalló hace dos días, se lanzó la alerta María, por ello pidió la precaución en el mes de marzo y febrero, meses donde el caudal podría incrementarse, registrando inundaciones en las zonas vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.